Oh Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a The Legend of Korra Y bueno, vamos a... Echarle ganas de peo después de haber derrotado a un pinche monstruo gigante, loco chulo Ah, sí, estuvo bien loco, güey, pinche monstruo rojo, extraño No hay una gran cantidad de chi-blockers y triads en este lado de la ciudad Es hora de hacerlos hablar Ah, chido, si se le pegó fondo y blanco, ¿no? No, creo que ahí no hay Ay, no, espérate, espérate, ahí muere No, nadie se la voy a aplicar con... Ah, bueno, si ese güey es Por su... Oh, yeah, ya es el otro Ya saben ustedes ¡Olele! Se me olvida el counter ¿Se recuerdan? El counter da golpes En español El counter, pues bueno, es tu guardia Es tu defensa Y qué mejor ataque que una buena defensa Acaso de los hirros Poderosos maestros Del agua Ay, no, seas mamón No, la voy a llegar, no, la voy a llegar, no, la voy a llegar No, espérate Ya está bien ¿Pero este, no? Otra vez Ahorita toco un rayito, puramente Que sé ¡Sáquese! 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 Para atrás, perrucal ¡Pérate, perrucal ¡Pérate, perrucal! ¡Está muevo! ¡Pap! Hasta el otro, el de al lado le tocó Espérate, perrucal Espérate, perrucal ¡Oh, que labia! Ah, bueno, me asustas. Falta uno. ¡Mate! ¿Qué pedo con ese, carnal? Está bien mamón, a ver. Debería de tener ataques más locos. Ok, eso es así. Ah, no, a huevos sale uno, nada más. No, no, yo a mí me encanta ser de maestro fiesta, güey. Me fascina. Está chingón, me gusta mucho. Ah, de aquel lado no se ve nada. ¿Qué pedo con la pinche ciudad destruida, güey? Oh, allá abajo, güey. Ya, allá abajo, allá abajo. No, ¿neta? Estoy en la orilla, güey. Homosexual. ¡Bájale! No, sí me... Es que hay uno de un lado y otro de otro. No, otra vez. ¡Ay, no, mames! Es que... Eso de que la pantalla no se voltea, güey. No está nada cool. ¡No, mames! Ay, pero ya me bajo de aquí, güey. Dicho de ciudad, es que mira, vale, borra. Ahí enfrente va a haber pedo. Está muy amplio, ¿no? De dos golpes, güey. A ver, voltea. Es que voltea súper lento. Oh, miren, ahí había un coche de mi cuenta. Lo había dado, qué bueno que volteé, güey. Con power, ¿eh? Hay rangos. Y esa madre de atrás, ¿no? No. Y casi me caigo por así. Yo creo que va a ser video cortito. ¡Bantyurris! Bien. Está bien fresa. Me encantan poderes. Esto es poderes. Yo creo que va a ser el que voy a levelear primero. Digo, el otro es tres y media y sabe. Nos vamos para tres. Vean cómo está de amplio aquí. Aquí va a haber... Aquí va a haber un pepe, güey. No mames, güey. Está bien poderoso. ¿Agua? Ah, sí, ya fue. ¡Muestro agua! Ah, ¿y otra vez tres? ¡Muchos ñoños! ¡Aplanta, atrás, güey! ¡Uy, güey! Está bien hardcore este cabrón. ¡Ah, no mames! ¿Qué son los ataques tan rápidos? ¡Muy cabrón! ¡Vense! ¡Vense! ¡Aplanta, güey! No sé si sale contra. A ver si sale. ¡Ay, no seas mamón! El de fuego queda muy rápido. ¡Arre, pues! ¡Ah, mames! ¡Va a matar! ¡Ya nos hago! ¡Uh! ¡Para revivirme! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No me chocan! ¡Muchos putos! ¿Por qué antes de tres tiene una escuela de marido? ¡Ay, no mames! ¡Espérense! ¡Espérense, espérense! ¡Por uno! ¡No! ¡No, sí necesito cambiar al de agua a huevo! ¡Está muy hardcore! ¡Uy! ¡No, mames! ¡Es que no alcanzo ni siquiera a ver las pinches letras, güey! ¡Están loquísimos! ¡Ay! ¡Ahí estaba el shop! ¡Y no me fijé! ¡Es que saben qué, qué! ¡Ay! ¡Así está muy cabrón! ¡Hay que cambiar luego, luego! ¡Ajá! ¡Sí puedes hacer combo rápido! ¡Pero está bien difícil! ¡Es uno u otro! ¡Más con el de agua! ¡Te lo tengo más leveleadito! ¡Le puedo irseando! ¡Ajá! ¡We're going straight to the hospital! ¡Ay no mames! ¡Cómo se está cayendo! ¡Por arriba! ¡Woohoo! 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 ¡Uy! ¡No mames! ¿Vieron? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Al de fuego, señor! ¡Pero! ¡Pero! ¡Uy! ¡No manches! ¡No mames! ¡Aguuantense! ¡Ese no le hago pero nada! ¡Al de agua! ¡Ese es chido! ¡No es el que lo tengo que dar! ¡Pero! ¡Apéanse! 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 ¡Homón! ¡No! ¡Ah! ¡Es que por qué me apunta a la izquierda! ¡Carón! ¡Si la es abajo! ¡Con food de bien culero! ¡Uuuh! ¡No! Pero, orates, güey, está bien difícil, ¿no? No, no vamos. Están, pero por la veil... ... y Rima. No puedo... Así. Yo sí, eso no, es que no puedo. Corra,jarosación, sexo,fumen, ahora sí. Vida a ti. Tod, ouch. Why that link? Ah, el regreso es el putazo Muy bonitito Pero utilizarlo es otra onda Gracias, ven de nuevo Es que nada más allá, compré y no me los ¿Ya me los autoguarda? ¿Cómo está esto? No, que me los autoguarda ni que la ñonga No me guardó ni madres, güey Ah, fuck Yo traigo solo pimona No me guardo No sabes, con el de, el de la pierna Son putazos más duros No sabes, con el de, el de la pierna Son putazos más duros No sabes, con el de, el de la pierna No mames, esperate Y ahora sí la armea, Dios No mames Ven, ahí está Acabo el área Ah, yo nací No mames Pégale, pégale Qué poco de puta Bringa Uy, no me los 15 hits seguidos Ahí viene el de juego Es que el de juego pega muy rápido, güey Ay, cobrón, ¿yelo? No, no es cierto No es cierto A ver, yo tiro ese combo Es así Brincas No, mames Está bien Espérate, espérate Corra 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 Ay, no seas merguero, güey La había esperado para que no haya sido ahí No, lo voy a matar Ya lo voy a matar Ya lo voy a matar Lo voy a matar Ya lo, ya me mataron Ya me mataron Ya me mataron Fuck you No, mames Está bien difícil Hello, Corra Have a look around Ah, seleccionar box Con box space Thank you Come again Hello Thank you Come again Es que si, así me dejan comprar Pero cómo me los equipo No me dejan equipar medios aquí What the fuck, güey Está súper difícil su pedo Thank you Come again Y lo peor de todo ¿Saben qué es? Lo peor, lo peor de todo Es que estamos jugando en par Y hemos vuelto Es que digamos Es mi pasado de lanza, ¿no? O sea, me voy a volver a meter a la misión A ver Aquí debe de estar A la misión A la misión I'm home I have to equip items Before I can use them Ok Yo hago aquí Esta madre Y en el de abajo La tetera No hay otra cosa Vamos a ver Ah, esta el del agua Si tiene un chingo de combos, Carlón No hay un tipo de fuego ¡Pues ya está! Pero por que esas mismas catean, que pedo? Al rato van a decir que van a hacer 4 wey, seguramente 4 pinches. Desde hasta acá wey, fuck you! No me da igual, no la manta, porque esto lo pueden repetir aquí. Tengo uno que viene a Gamebook y no repite el otro. Tengo unos 5 de estas. No mames, me regresaron mucho wey. ¡Aperante! ¡Ah, qué mierda! ¡Venale wey! No mames, pagó un chingo. ¡Ah! 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 Deja mucho para brincar. ¡Ah! El pincito peor. ¡Ah! 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 ¡Si lo cargas, salen! ¡Salen varios! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Me siento detrasionado por el juego. ¡Ah! ¡No, tren! ¡Que me esta gozando! ¡Está bien! ¡Sí, wey! ¡No, mami! ¿Se acuerdan de esta parte? ¡Aquí está bien! ¡Sí, wey! ¡Sí, wey! ¡Ah! 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 ¡Otra vez! ¡No, mames! ¡E tardó mucho hora 5 de la vez! ¡No es cierto, wey! ¡No es cierto! ¡Es un chico barato! ¡Vean! ¡O sea! ¡Porque atraviesa las rocas! ¡Toma! ¡Esta putaz���ety así, así! ¡No, mames! Es como, volví un poquito para agarrar una asas de una llamada. Ay, güey, ni siquiera había cargado su chingadera. Ahí se me agarró. ¿Qué neta? Déjale a alguien, aquí vean. ¿Qué es muy arriba? Este es un cabrón. Ok. Bueno, ya algo acabó, ¿no? Esta de la nubecita de agua, con la nubecita, es la espiritualidad de la ciudad de República. Una vez que las plantas se tomaron, las personas se evacuaron. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué está brillando y se baja la barra de arriba? No, 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 no. Eso está buenísima para los tres ojetes. A ver, ¿y la del agua? ¿Qué hace? Está lejana, de peda. Ah, órale. Es lo mismo. No, está muy chido este, la neta. Uy, güey, ¿qué pedo? Parece que los chi-blockers han perdido la parte abandona de la ciudad. Ah, ya le va a dar un pucazo bien loco. Ya le tocó. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Sí me regresaron muchísimo. Pero no, es que, ¿saben qué? Lo saben, para que no la calle tan bien. Tiene una rovesita, no tan primero. Tiene un sobretrás vida. Y la barra de vida no se podrá subir en este momento. Lo que más me interesa. Digo, sí, está exacto a los niveles, pero... Pero... Si la otra... Allá atrás, sí hay nubes. ¿Qué cago? Y me... ¿Sabes qué? ¿Pero? Oh, no, nada de esto. Ok, ahí puedo. ¡Woohoo! No, me acuerda a mi aplique. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ahí puedo. No, 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 no. A ver el golpe de otro lado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No me daba, wey, que mamada. Ah, la vir... Ah, va, así me gustan los títulos. Estaba con su cuatada del estado. ¡Veate, wey! ¡No me vengo! Yo borro el patente aquí. Otra vez. El agua está muy caliente. Super rápido, tinteros. Cuando te bajas poco, pues eso es la pusilba. No, 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 no. No, 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 no. I forgot how much damage I did fighting Lunalock. I forgot to get these potholes filled. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero eso es que la cara en el juego la cara en el juego va a ser también es la cara mejor porque si te regresan para subir poderes y ah 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 Por gay, por homo gay, ¿verdad? Hasta el de allá, güey, le dio ¡Golazo! ¡Uy, la madre! Rango C, esa no me la habían dado Ay, en ese cofre no me habían dado esa Bueno, al menos ya sabes cómo mataron al pinche robotsote, güey Oye, si no, si, oye, ¿y eso aparece? ¿Saben qué estaba pensando? ¡Espérate! Uy, no, no, no Estaba pensando Que no, que no está mal hecho el juego Lo hicieron a propósito Porque como no va, pues Van a haber niveles donde no voy a poder pasar A la mierda, güey ¡Ay, cabrón! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! Este, van a haber niveles donde no se va a poder pasar uno ¡Ay, cabrón! Ya me pasé de cinco y se ponen a correr el nivel Bueno, pues hasta que voy a dejar este pensamiento Y ya no todos Pero a la próxima vez Que yo haya visitado a todos Y la cámara va a ir a entrar Gracias por ver el video.